Hola, soy la hierba de boca Y todo lo que vas a ver en este video de mierda Sale del canal de Twitch De este pelotudo Si te gusta, seguí el canal Aunque sea un imbécil acuerda Gracias Messi, Messi gordito Vamos a tratar de pasarlo todo con Messi Vamos a hacerlo rápido Toma boludo Tiene ojos celestes Messi Cuidado acá porque hay una banda de gente Pumba Chao ¿Quién es el gordito? ¿Qué es el gordito? Creo que acá no metía ninguno más que el boss Me llamamos al jefe final Ok, ok Uh, boludo Bueno, terminamos la primera parte Ok, che, se lo vio, loco Se me vio la cinemática No me importa un carajo Para perdonarlo es la barra amarilla de arriba ¿Ven? Se la tenemos que romper dos veces No, que boludo Corre Messi Que boludo ¿Qué es eso? Messi Ahí se le rompió la primera vez Perdonar Listo Vamos Messi No lo perdona No Messi Una expresión paseada Te pido Sonreí Hace algo Dale Messi Mirá toda la ciudad Hermano No Mira cómo corre Bueno, te mato No me rompan las bolas Tampoco No, no, no Flaca Oh, está vuelta No No, me van a matar Concha de tu madre A mi vida No Qué pelotudo Loco Vení boluda Me vas a llevar uno de los ladrillos Porque ahora te pegan fuerte Mirá Joder Ahí está el piso La concha de tu madre Chao boluda Estamos cerca del boss final Literalmente no nos queda nada Pelotudo Pero chupame la verdad Mordito Morite Puto Te bajo, boludo Un, dos Corre, 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 corre Así agarra pa' no agarrar Vamos, tapita Pumba, pumba, pumba No, prendí el palo Chao de tu madre Es el canchero Dale Sí A mí te vas a hacer el canchero, cabezón Puta madre Perdona Ok Lo perdonó el Among Us Sí, Among Us Sí Sí, Among Us Darth Vader Ahora Lo que se supone que tendría que pasar Es que el machete Y todos los armas Tendrían que ser Sable de luz Sí Vamos por acá Es romper el equilibrio Esto es Y acá Che, la capa molesta muchísimo Dale, boluda Pesada Dejá de girar Bueno, estamos a nada de pasar En la primera parte Ok Ok Ay No veo un carajo loco Por favor Puta Sí 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 Pégale Vader No 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 Chao, boluda No Ok 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 No ¿Por qué me pateó? Perdona Bien, lo hicimos Mirá Qué imponente Toma cafecito Vader Johnny Bravo Vamos La sonrisis Nena No, mirá las patas No, mirá los brazos Pará, pará que no vean carajo No, se bugean el piso, hermano Chao Pará, gordo Pelotú Gordito Put Suelta el palito Chao, pelotú Nena Dejoderme, chao Vamos ¿Cómo es esto? No Johnny the King Esto es lo mismo Vení, vieja Ay Por favor Nena Ok La vida, no la puedo matar Perdonad Listo Bien, Johnny Gordito Perdonamos a todos, eh Chao, amigo Contra el gordito este Le tiramos un ladrillo Pelotú Pelotú Soy loco Gordito Ok Messi contra el último No, Messi Pelotú Gordito Pará, pará No molestes ¿Qué? Nena Ya acá está lo complicado Me pegué unos cachetazos duros Corré, Messi Pedazo de inútil Mirad la barra que tenéis No, que no te busques Messi, la concha Chúpame, a ver Perdonad Me mató No sabía este tercer combate Pelotú Pelotú Murió Messi ¿No murió? ¿Dónde estamos? Respira Messi No, sin mover la boca Messi Se pasó El sí Música Música